Mi nombre es Aida Sáenz Abril, nací en Ecuador, soy economista y actualmente estoy cursando el máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo. Tomé la decisión de realizar la experiencia de prácticas curriculares en la oficina de proyectos de desarrollo con los salesianos de Don Bosco, en Nuanda, Angola. Vivir la experiencia de prácticas en terreno, en un continente diferente y colaborando en proyectos de desarrollo humano que contribuyan con la identificación y aplicación de soluciones a problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables, era un sueño que se estaba cristalizando. Pero así es la vida y los planes a veces no se dan como uno los espera. Debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, la movilización angola fue inviable y la experiencia de prácticas cambió de presencial a modalidad online, motivo por el cual tuve que conseguir otra entidad de prácticas que me permita realizarlas a distancia. Ahora mi destino era Latinoamérica. Los salesianos de la región de Interamérica tienen 281 obras, programas y servicios sociales que responden a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle o trabajo infantil, con necesidades especiales, reclusos, soldados, discapacidad física o mental, migrantes, tóxico dependientes con trastornos de comportamiento VIH-Sida, en situación de desempleo y sin profesionalización, con familias en situación de vulnerabilidad, en ambientes populares y barrios marginales, en situación de discriminación a la mujer. Tuve la oportunidad de establecer contacto con los salesianos en Ecuador, quienes me dieron la apertura para colaborar dentro del equipo operativo de la red de obras y servicios sociales de la región de Interamérica, la cual está presente en 20 países de América Latina y tiene su sede en la ciudad de Quito. América Social Salesiana es la red de obras y servicios sociales de atención a jóvenes en riesgo de exclusión social para la región de Interamérica y que busca contribuir a la articulación de experiencias, reflexión de la praxis y a la cualificación continua a través de encuentros regionales, sistematización de procesos, planificación estratégica común, manuales de procedimientos, análisis de la realidad mediante informes, conversatorios y mesas de diálogo, visibilización y sensibilización con el objetivo de reducir la desigualdad. Trabajamos en unidad para mejorar la calidad de la respuesta salesiana a la población en vulnerabilidad. Físicamente no me encontraba en el lugar de prácticas, pero eso no fue impedimento para aprender, trabajar en red, descubrir nuevas realidades y poner en acción todos los conocimientos adquiridos durante mi formación. De parte de la entidad, desde el primer día recibí una afectuosa bienvenida a pesar de la distancia. Y también tenemos a Zayda, ella nos va a acompañar, está haciendo unas prácticas con nosotros de su maestría Zayda. Hola, un gusto, yo soy Zayda, soy de Ecuador, pero actualmente estoy en Madrid finalizando un máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo. Soy exalumna salesiana y exvoluntaria y bueno, estoy aquí para apoyarles. Un gusto y excelente jornada. La comunicación con la tutora identidad siempre fue continua y cercana. Cada viernes nos reuníamos para revisar los avances en las actividades encomendadas, las cuales fueron sistematización de recorrido de la red y encuentros regionales de las obras sociales salesianas de América. Construcción de una base de datos estadísticos de la situación de la niñez y juventud en América Latina. Mapeo de donantes y convocatorias que permitan obtener fondos para financiar los proyectos que se realizan. Redactar noticias sobre la realidad de la niñez y juventud en Latinoamérica para su difusión en redes sociales. Socialización de cursos, seminarios y webinars relacionados a los ámbitos que abordan las obras y programas sociales de la red. Contribuir en el planteamiento y desarrollo de la planificación operativa de la entidad. En definitiva, vivir esta experiencia de prácticas me ha brindado grandes aportes a nivel personal como profesional. Nuevas pobrezas y nuevas realidades emergen día a día, por lo cual es vital que desde la cooperación al desarrollo se sigan aunando esfuerzos para lograr que nadie se quede excluido. Dar respuestas a las necesidades de la niñez y juventud pobre, abandonada e indefensa es una prioridad no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial. Ningún esfuerzo que se realice para la consecución de este objetivo es en vano. Cooperar también nos permite aprender porque en cada proyecto tenemos la oportunidad de descubrir otras realidades, crecer, madurar, transformarnos, mientras contribuimos con esfuerzo, dedicación y determinación para lograr que otras personas alcancen niveles de vida dignos. En conclusión, en el mundo de la cooperación al desarrollo es importante tener siempre presente que aunque las metas que nos planteamos parezcan inalcanzables debemos de recordar un hilo es débil pero unido con otros difícilmente se rompe.